Y George seguía estando atormentado por el conflicto entre el hogar y el trono. ¡Anda, George! ¡Tienes que supervisar la colecta de plumas! Sentirlo. Hoy no. Prometer a Úrsula quedarme. Ningún rey ha faltado a la colecta de plumas. No cuando reinaban los leones. ¿Lo ven? Ya no se preocupa por nosotros. George. Oh, vieja señora Úrsula. Sígueme. George, ¿amas a tu esposa y a tu hijo? George amará a Úrsula y a Junior muchísimo. Y lamentar llegar tarde a fiesta de cumpleaños. Oh, entiendo perfectamente. Te falta tiempo para tus súbditos y tu familia. Y es por eso que entenderás lo felices que pueden ser Úrsula y Junior conmigo si volvieran a San Francisco. Úrsula está sola. Le faltan sus amigas. Y también donde usar sus vestidos. Junior necesita vivir en la civilización e ir a la escuela con otros niños. ¿Qué deberá hacer, George? Tienen que irse, compréndelo. Por más que trató de resistir, la antes opulenta Úrsula fue tentada por el glamour de los perfumes y las gemas. Sintiéndose muy confundido o más confundido de lo normal. ¿Qué deberá ser骯ere? ¡Vamos!